Leche para peinar de Elvib Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Es muy fácil de usar, el pelo no queda grasoso, no se enjuaga, se ve totalmente reparado. Diariamente el cabello se desgasta y se debilita, eso nadie lo discute. Por eso es tan importante encontrar esos pasos que nos devuelvan el cabello natural, sedoso y brillante que alguna vez tuvimos. Bueno, hoy les tengo una experta en la materia, se llama Cándida Barraza, es formadora de L'Oréal Paris, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, muy bien. Bienvenida, tú eres experta en temas capilares, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poquito de un término que ustedes tienen que es ritual capilar, ¿en qué consiste eso? ¿En qué consiste? Un ritual capilar es un tratamiento completo que te permite complementar un tratamiento detrás del otro para encontrar resultados visibles en aplicación tras aplicación, pero también hay rituales de acuerdo a la necesidad de tu cabello, específicamente para cabellos con problemas de caída, con cabellos secos o resecos y también para cabellos dañados y maltratados. Bueno, en el caso de los cabellos maltratados y dañados que de pronto tienen nuestras televidentes, cuéntanos, ¿cuál es ese ritual que deben seguir? Es un ritual completo, un ritual con el cual vamos a obtener resultados en cabellos totalmente brillantes, sedosos y que te va a trabajar los problemas del daño causado por agentes externos como la plancha, el secador, agresiones biomecánicas y la exposición al sol y al medio ambiente. ¿Y está compuesto por qué? ¿Por productos? Cuéntame un poquito de eso. Está compuesto por productos y de hecho es un tratamiento súper completo, está compuesto por un shampoo, un acondicionador, una crema para peinar y un tratamiento que es lo básico, pero hay otros tratamientos que te complementan este ritual, lecho para peinar, serum, tratamiento nocturno y una ampolla reparadora. Bueno, ¿y estos rituales funcionan igual en todas las mujeres, en todos los tipos de cabello? No, no funciona en todos los tipos de cabello porque acá tenemos una necesidad básica y es el cabello dañado y maltratado. Si aplicáramos este producto en un cabello que no es dañado y maltratado, no tendríamos el resultado que cada consumidor necesita. Persona necesita. Exacto. ¿En eso pecamos mucho las mujeres? ¿A veces creemos que para que se nos vea el cabello más lindo o para que se humecte más cogemos algo que es para cabello dañado y estamos haciéndole un mal al pelo? No tanto como un mal, estamos aplicando un producto que inadecuadamente no va a tener el resultado y vamos a tener una sobrecarga capilar, el cabello se va a sentir pesado y ahí vamos a tener un tema complicado porque no vas a tener el resultado que realmente estabas esperando. Vale, entonces una mujer que tiene el cabello bastante maltratado por tintes, por abuso de secador, empieza a usar esta rutina, este ritual capilar y ¿qué obtiene? ¿Cuál es el resultado? Cabello totalmente reparado desde las 10 primeras aplicaciones, adicional a esto que dentro de su fórmula tiene bioceramida, que es un ingrediente que te repara interna y externamente la fibra capilar, desde el shampoo hasta la ampolla reparadora. ¿Es muy costoso? No, no es nada costoso, yo pienso que si quieres reparar tu cabello puedes tener un lujo accesible con una calidad tecnológica y lo puedes encontrar en supermercados. Maravilloso, mil gracias por estar con nosotros Cándida, bienvenida siempre y bueno ustedes ya saben, a muy bajo costo podemos todas tener un pelo lindo, natural y sedoso. Una buena rutina capilar es necesaria para tener un pelo hermoso, el BIF Reparación Total 5 de L'Oréal Paris tiene la rutina ideal. Un completo ritual de productos capilares que te darán un pelo sano, brillante y sedoso. Shampoo, acondicionador y productos para después del shampoo que reparan y mantienen tu pelo espectacular. No olvides siempre usar el ritual completo de el BIF Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Leche para peinar de el BIF Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Es muy fácil de usar, el pelo no queda grasoso, no se enjuaga, se ve totalmente reparado. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo noPritten azul. No olvides suscribirte al canal yran. ¡Era de la ventana caída! ¡Para la ventana! ¡Para la ventana! ¡Con la ventana!